8 y 54 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele cuando es tiempo de la próxima entrevista. Sí, porque investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales decidieron hincarle el tema a un asunto siempre polémico, pero que está en la agenda, que es las posibilidades de instaurar una renta básica universal en Uruguay. El estudio quiso medir las distintas visiones que hay en la sociedad uruguaya, según los partidos políticos, según las organizaciones sociales, también las empresariales. Esta investigación fue coordinada por el investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Cristian Mirza, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Un gusto. Igualmente. Casi de la casa. Casi de la casa. Gracias por venir. Por favor. ¿Cuál era el objetivo de esta investigación que hicieron? Bueno, varios. En primer lugar, testear el estado de la opinión, pero sobre todo de algunos actores, políticos y sociales, acerca de la renta básica y la viabilidad de implementarla en Uruguay. En segundo lugar, hacer un relevamiento sistemático pormenorizado de todo el sistema de protección social en el Uruguay, sobre todo en el pilar no contributivo. Es decir, no nos introducimos en lo que es el sistema jubilatorio. El sistema de seguridad social, como ustedes saben bien, tiene un polo contributivo y un polo no contributivo. Nos metimos aquí, en el no contributivo. Y en tercer lugar, también analizamos la posibilidad de plantear alguna idea de reforma del sistema de protección social. Un rediseño, reconfiguración del sistema, por cuanto hay problemas que a esta altura son estructurales, de larga data. El ejemplo más claro y más dramático es la incidencia de la pobreza infantil, que en el tramo de 0 a 6 está en el orden del 20 o más por ciento. Entonces, aquí los ensayos de transferencias condicionadas u otros instrumentos o dispositivos no han tenido los mejores resultados o por lo menos los resultados que nosotros esperamos. Entonces, en ese marco, nosotros venimos trabajando, ustedes ya lo saben, hace años. Yo, en mi caso, hace más de 20 años. Hace falta ser audaz, tener imaginación y animarse a proponer opciones diferentes que puedan efectivamente tender a resolver estos problemas estructurales. ¿Y esta investigación que ustedes diseñaron para eventualmente aplicar y que sea viable implica volcar recursos para justamente financiar la renta básica universal en detrimento de quitarla de otros sectores, por ejemplo, el del jubilado? No, porque justamente no se trata de oponer niños versus viejos. Bien, ¿cómo es entonces? No, se trata de, por ejemplo, la renta básica, que a veces preferimos hablar de ingreso básico universal, lo que implica es una reforma tributaria. Precisamente en esta investigación nosotros acoplamos la pregunta a los actores, repito, sociales, políticos, cámaras empresariales, legisladores de todos los partidos. Eso es lo que le quería preguntar, ¿hay ánimo para hacerla? Cuando le preguntamos si hay que procesar una reforma tributaria, la gran mayoría dice que sí. Incluso cuando hacemos una pregunta vinculada a los impuestos directos a las rentas por trabajo y a las rentas empresariales, la gran mayoría dice sí, hay que reformar. Después, claro, hay diferencias en cuanto a el tipo de reforma, la magnitud, el volumen. Ahora, cuando decimos, ¿usted conoce la idea de la renta básica? Más del 90% dice que sí. Que la conoce. Sí, sí. Cuando preguntamos el estado, digamos, si son favorables o no, claro que disminuye. Pero curiosamente o no tan curiosamente en el sector de cámaras empresariales hay un porcentaje importante que no vería mal la introducción de una renta básica. Incluso si ustedes se fijan, yo les mandé la cinta, lo que pasa es que son decenas de cuadros y gráficos que es muy difícil resumir. Pero si ustedes se fijan en uno, en donde la coalición multicolor que teóricamente tendría una, digamos, resistencia a este instrumento, hay un porcentaje interesante del 20 y pico, casi 30%, que estaría favorable a una renta universal. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se finaliza? ¿Cómo se finaliza? Y esa no es la cuestión fundamental. Yo te puedo decir cómo, pero la cuestión fundamental, ¿sabes cuál es? La cuestión política, ideológica y cultural. Hay una resistencia de tipo cultural e ideológica que es mucho mayor que la del financiamiento. El financiamiento se resuelve con reformas tributarias afectando al... Por ejemplo, hay estudios que han dado números, cifras, concretas. ¿Cuáles? Afectando al impuesto al IRAE, al impuesto al patrimonio, al impuesto a la herencia. Es decir, tocando mínimamente, no estoy diciendo que se aumente el 50 al 100%, no, no. Hay estudios de hace dos, tres años atrás que te dicen que si vos tocas o ajustás por encima a la franja superior en el IRAE y en el impuesto al patrimonio... ¿Cuánto porcento? ...del 0.5% te daba para financiar lo que antes nosotros habíamos hablado de renta básica de emergencia, la red UDELAR, 0.5%. Incluso yo decía, pero a ver, en un ingreso de... Una ganancia que tenga, no sé cuánto, puede ser, 500 mil dólares al año. ¿Cuánto le afectás? Nada, nada. O sea... ¿A qué llama, a qué define, por ejemplo, la renta básica de emergencia? Porque, para empezar, el de dónde se saca el dinero no me parece que es una discusión tan fácil de eso. La otra discusión es, ¿para qué esa renta básica universal? Si efectivamente es básica, si efectivamente es universal, porque ahí se juega gran parte de la cuestión sobre un instrumento. No, estamos de acuerdo de que no se puede soslayar la dimensión financiera. Lo que yo sostengo, sostenemos, no solamente yo, es que no es la cuestión fundamental. Porque, de hecho, hay estudios de simulación de escenarios en donde se presentan simulaciones absolutamente viables desde el punto de vista financiero. Ahora, ¿lo conceptual qué es? Que el ingreso básico universal, o la renta básica universal, tiene un fundamento filosófico, ético, normativo, republicano. ¿Por qué? Porque es el Estado que asume la responsabilidad, y el Estado somos nosotros, expresados en la institucionalidad, en garantizar la existencia material de los seres humanos. Porque después, no le podés exigir que ejerza su derecho cívico, su derecho social, su derecho económico. No podés, tenés que garantizar. Además, tenés un problema del empleo, la evolución de los mercados de empleo en sociedades capitalistas, te dan cuenta de, primero, informalidad, segundo, precarización, tercero, obsolescencia en términos de capacidades y competencias. Entonces, vas a ir siempre detrás a decir, bueno, hay que recalificar, hay que reconvertir a las personas, a los trabajadores. Sí, sí, está todo. O sea, no se puede oponer una política de renta básica a las políticas de empleo. Juegan, juegan, deben jugar siempre. Ahora, hay que sacarse un poco, como dice en una radio, que no sé si se puede hacer la propaganda, no la voy a hacer, piensa fuera de la caja, ¿no? Bueno, me gusta esta idea. Pensá un poquito fuera de las estructuras normatizadas que te dicen, no, la renta básica no es posible. La renta básica es posible, incremental, progresiva, pensada a 5, 10, 15 años. Ahora, estaba mirando los cuadros que usted decía, Mirza, cuando le preguntan a la gente, ¿razones para estar de acuerdo con la renta básica universal? En el Frente Amplio no hay nadie que responda ninguna, estoy en desacuerdo. En la coalición multicolor hay un 27... No, al revés, en la coalición multicolor no están de acuerdo. Bueno, a ver, me voy a explicar mejor. En el Frente Amplio no hay nadie que vaya por la... Negativa. Por estar la negativa total. Ah, sí, correcto. En la coalición multicolor hay un importante 27% de personas que les parece una buena manera de garantizar un ingreso mínimo, ¿no? Y hay un 47%, que es muy importante, de gente que está en desacuerdo. Exacto. Pero cuando vamos a las razones por las cuales... Hay otra pregunta que dice, ¿razones para estar en desacuerdo? En el Frente Amplio no hay nadie que esté en desacuerdo. Y en la coalición multicolor, que ahí vamos a tratar de explicar por qué esa gente tiene esa resistencia, hay un 20% que parece importante, dice, esto desincentiva la cultura del trabajo. Sí, claro. ¿Cuál es el argumento que ve usted para rebatir ese argumento de este 20% importante dentro de la gente que vota a la coalición multicolor? Y hay argumentos empíricos y argumentos teóricos. Empíricos en la época en que nosotros, digo nosotros, Ministerio de Desarrollo Social, primera época, ¿no? Ustedes saben que yo fui el primer director de políticas sociales allá a esta altura en la prehistoria, 2005. ¿Cuál era la crítica? No, se puede dar el ingreso ciudadano porque la gente va a dejar de trabajar, porque se van a simplemente reconfortar con lo que le da el Estado. No, falso. ¿Por qué falso? La estadística en términos de la evolución del empleo en los años inmediatos a la implementación y durante la implementación del plan de emergencia, le daban cuenta de una reducción en todos los tramos, en todos los sectores por estrato socioeconómico. Quiere decir que la gente que recibía el ingreso ciudadano como forma de abatir la pobreza y extrema pobreza se volcó, se volcaba al mercado de trabajo, es decir, no abandonaba. Claro, siempre me vas a decir, ah, no, pero yo conozco a fulanito o a menganita que dejó de trabajar. Sí, está bien, excepciones hay siempre. Pero mayoritariamente el impulso es a mejorar el ingreso y no a conformarse con ese piso básico. ¿Se entiende? Sí. Y desde el punto de vista, eso es una empiria, estudios hechos en Uruguay. Desde el punto de vista teórico, hay también una cuestión que tiene que ser vinculada al trabajo y al empleo. Una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo, ¿se entiende? Porque las mujeres que cuidan a los niños y niñas trabajan, claro, no remunerados más de las veces. Aquellos que hacen actividades comunitarias para el barrio, con fines recreativos, y no cobran porque no tienen empleo, pero trabajan. Es decir, el ingreso básico, la renta básica, también te permite generar un margen de libertad que hoy no lo tenés. Mirza, me gustaría, tengo un montón de preguntas, pero voy a tratar de... Pero me imagino, porque yo puedo estar acá cuatro horas, como todo el programa. Hace cerca de 10 años el senador Alejandro Sánchez del MPB había presentado un proyecto de ley sobre este tema, se avanzó un poco y finalmente quedó por el camino. Bueno, me gustaría como para que podamos entender concretamente de qué estamos hablando cuando decimos renta básica universal, es cuando se hacen este tipo de estudios, se calcula aproximadamente, tú decías recién, hay simulaciones. ¿Cuál sería el ideal de renta básica que se pudiera dar y a qué parte de la población, por ejemplo, 20 mil pesos para todas las personas que X condiciones? ¿Hay alguna forma de entenderlo de esa forma, de esa manera? Sí, 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 hay muchas formas de entenderlo así. Primero, cuando nosotros proponemos... A ver, acá en la presentación del proyecto de investigación, yo tengo un primer subtítulo que dice motivaciones objetivos, y hay algo que yo coloqué, dice, justificación del proyecto, entre el impulso epistemológico, como cualquier científico social, y la convicción activista. Quiere decir que, al menos en mi caso y en el resto del equipo, profundamente convencidos de la utilidad del instrumento. Pero para contestar tu pregunta, ¿El ingreso básico ciudadano, la renta básica universal, las denominaciones suelen variar con matices, significa un ingreso que garantice la existencia material a todas las ciudadanas y ciudadanos del Uruguay, desde el momento en que nace hasta que muere? Universal, incondicional e intransferible. Es individual, para todos. Esta es la definición que, además, tiene larga historia. Desde Thomas Paine, 1897 en adelante, Philip von Paray es la última, o la penúltima, o de las últimas versiones contemporáneas. Es un belga economista de la década de los 90 del siglo pasado. Historia teórica, en las prácticas... En las prácticas ya te puedo dar... Sí, hay experiencias. Acotadas. Ahora, cuando la red de renta básica de la UDELAR tuvo que enfrentar, como todos nosotros, los efectos de la pandemia, nos pusimos a trabajar en una propuesta que era, como yo dije hace un rato, gradual, incrementalista, pensada a 10 años, en donde empezaba por los niños y niñas y adolescentes que estaban en situación de pobreza y luego iba alcanzando tramos por edad y finalmente llegaba a los 10 años a cubrir el universo completo de los ciudadanos. Porque ustedes me dirán, pero ¿por qué le van a dar, el Estado le va a dar a los ricos? Pero si yo te digo que junto con la implementación de la renta básica universal, hago una reforma tributaria tal que el efecto del ingreso básico universal en el que tiene mucho dinero es neutro, porque en definitiva va a aportar más... Por otro lado. Por otro lado. Porque la renta básica también tiene o tendría un efecto redistributivo de la renta, de la riqueza. ¿Se entiende? Sí. Entonces, nosotros hicimos propuestas y en este informe que tenemos que elevar a la CECIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, nosotros vamos a hacer una propuesta de rediseño y acá me la voy a jugar yo, el coordinador del proyecto, no voy a implicar al resto del equipo de investigación. Yo creo que a esta altura el Uruguay tiene que implementar un ingreso básico para la infancia, hoy para el tramo de 0 a 6 años, que tiene un porcentaje de pobreza del 22%, para ir avanzando de 6 a 14 y luego los adolescentes menores de 18 para tener un ingreso básico, universal, garantizado a todos los niños y niñas de este país. Una evolución del bono crianza, algo así. Sí, el bono crianza es un... Cuidado, porque el bono crianza, me parece bárbaro, pero no es la renta básica. El bono crianza es una transferencia condicionada acotada en el tiempo y en la edad. Entonces, digamos, además me dicen, ay, no, pero ya tenemos bono crianza, asignaciones familiares, esto, lo otro, pero Mirza, vos estás loco. Bueno, sí, un poco loco estoy. Pero, a ver. Pero, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es en números absolutos? Listo, paciencia. Hace rato que le están preguntando por cuánto sería. Pero no te puedo decir yo, porque te puedo decir que hay opciones. Acá en la misma encuesta, algunos dicen que tiene que ser hasta 20.000 y les parece bien. Otros que tiene que ser menos de 20.000. Lo pregunto para entender si finalmente puede solucionar... Pero la renta, cuando nosotros planteamos la renta básica de emergencia, hablamos de una CBA. La CBA es la canasta básica de alimentos que está hoy en el orden de los 4.000 pesos, 4.000 y poco. Porque si vos vas a tener la renta equiparada a la LP, que es la línea de pobreza, se te va muy arriba. Me falta. Se te va muy arriba. Pero si vos decís, voy a garantizar la CBA, la canasta básica de alimentos, a todos los niños y niñas de 0 a 6, estás avanzando enormemente. Me quedan dos dudas. ¿Cuál es qué? Vamos atacando un problema importante en Uruguay. Porque además la madre, el padre, la familia que tiene 3 o 4 hijos multiplica por 4 en forma ponderada, pero en general se multiplica por 4 la CBA, que es mucho más que las asignaciones familiares. Ustedes me van a decir, bueno, pero ya tiene asignaciones familiares. Pero se trata de reunificar, reformular, reconfigurar, fusionar. Pensar más globalmente, digamos. Es una reforma global del sistema de seguridad social. Más allá de las... Porque ahora estamos solamente con la reforma tributaria. Entonces vamos a pensar el conjunto. Y si decimos un instrumento como la renta básica para la infancia de 0 a 6, asignaciones familiares hoy vigente desde hace décadas y en el plan de equidad desde el 2008, se redirecciona. No es que le sumás... Bien. Me quedan dos dudas. Más allá de las respuestas que dieron... ¿Dos dudas nada más? ¿Cuál es el número absoluto de la renta básica en estos primeros procesos, en las etapas del proceso que tú definías, que se le daría a las familias? ¿Y cuánto costaría, también en números absolutos, anualmente sostener? No tengo. Yo no puedo venir acá a decirte que la investigación... No hay proyecciones hechas. No. Ahora no. Hay del 2018, tenés proyecciones y anteriores también. Yo te digo, hoy este proyecto no está arrojando porque no era el objetivo arrojar números, cifras concretas. Lo que está diciendo es que hay una porción de la población, básicamente... Está favorable. Actores sociales, actores políticos, cámaras empresariales, sindicatos. No estamos hablando de unanimidad. No. No estamos diciendo están todos enloquecidos con la renta básica. No. Y todos rechazan rotundamente la renta básica. Tampoco. Que hay posibilidades y hay que trabajar para eso, para conformar una coalición robusta entre actores políticos y actores sociales para poder instrumentar a corto o mediano plazo un instrumento de esta naturaleza. Mirza, cuando yo vuelvo a estas gráficas, me parecen fascinantes. En razones para estar en desacuerdo hay una larga lista que ustedes proponen y lo que es casi notable es que la mayoría de ellas tienen... Hay gente que cree que es una razón válida. Las que dicen la gente que vota en la coalición multicular no son las mismas que las razones del Frente Amplio. Si hay algunas que tienen cero porcentaje del lado de la coalición y tienen gente del Frente Amplio y viceversa. Pero hay dos que tienen votos de los dos lados. Y esas dos son. El costo que tiene esto y la segunda es el contexto del Uruguay. La economía del Uruguay, los recursos del Uruguay. Entonces me parece que esas dos razones que tienen gente de los dos lados van a una crítica que se le hace a esto. Que esto es una muy buena idea pero para Suecia, para España. No para Uruguay porque no podemos. Que parece estar acá en esta... Sí, sí, está en esa discusión. Pero además está en el imaginario colectivo. Ustedes seguramente, porque cuando me formulan las preguntas, todos se van directo ¿a cuánto cuesta? ¿A cuánto le vamos a dar? Bueno, pero eso es lo que permite saber si se puede sostener en este tiempo. No, no, no. Porque lo primero que tenemos que desestructurar es nuestras cabecitas, nuestra mentalidad meritocrática de que tenés que merecerlo y reventarte porque si no... Es el mean test. ¿Pero Uruguay puede? En Uruguay puede, por supuesto. Porque no se trata de ser un país rico, un país pobre. ¿Qué es un país rico, un país pobre? A ver, 20 mil, 30 mil millones de dólares en cuentas offshore de uruguayos, la riqueza que tenemos en Uruguay. No, no, somos un país pobre, te aviso. Ahora... Estoy seguro que vos pensás lo mismo, que no somos un país pobre, que somos un país que redistribuye más la riqueza, que distribuye más la riqueza, que tiene un sector agroexportador, que me parece fantástico que lo tenga, que le va genial, pero que tiene que hacerse cargo de los costos del resto de la sociedad que no puede usufructuar de esa renta. Porque esa es la base de la solidaridad de la sociedad uruguaya. Entonces, si me preguntás cuánto... Te puedo venir mañana a llenar de papeles y gráficas y cuadros. Nosotros trabajamos... Quiero que atiendan esto. Nosotros trabajamos durante mucho tiempo y lo seguimos haciendo con la Cátedra de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho. Con catedráticos del grado 5, en donde hacemos... Y eso, yo no, porque yo soy un atrevido, ¿no? Porque no de matemáticas, si estoy de Derecho Fiscal, no sé nada. Pero ellos han hecho trabajos minuciosos de cálculos, de tocar un impuesto 0,5, 0,25... La duda... Perdón que lo interrumpa, ¿por qué? Es que no es un problema financiero. No es un problema financiero. Me parece que es muy discutible eso, porque acá cada vez que hablamos de tocar un poquito las exportaciones o la herencia para atender a determinadas situaciones mucho más concretas que la que usted plantea, es una discusión política difícil de observar. Es una discusión política, claro. Y ahí, digamos, argumentos de los dos lados a propósito de cómo deshacerlo o no hacerlo. Pero igual voy a otro punto. Yo cuando leí por primera vez lo de la renta básica universal, lo veía como algo como dentro de la categoría del socialismo utópico, ¿no? Esas ideas que suenan fantásticas, pero que son muy difíciles de sobrellevar. Ahora, parte de los argumentos en la base de esa idea es justamente el ingreso universal para todos, incondicional, porque entre otras cosas no hay que estar midiendo a quién darle el dinero. Entonces, ahí se ahorra un tema de burocracia y de control enorme. Y no hay estigma. No hay estigma. Perfecto. ¿A qué recibe? Le vamos a exigir. Porque el Estado le da 1.200 pesos. Le vamos a exigir y lo vamos a observar. Pero como usted lo plantea, por lo menos en ese punto de partida, porque, digamos, y parte del argumento se cierra en se levantan otro tipo de prestaciones sociales, ¿no? Porque hoy tenemos las asignaciones familiares, la TUC. Se reordenan. Y entonces, bueno, no. Vamos a darle esa renta a cada uno y no damos más nada, digamos. Damos solo eso y entonces ordenamos un montón o simplificamos un montón de instrumentos que tiene el Estado que implican un aparato burocrático enorme. Todo lo que sabemos. Bueno, pero usted no está planteando eso. Usted está diciendo, no, empecemos con los niños y entonces hay que seguir con las otras asignaciones. Pero no me escuchaste bien. No, no. ¿Qué dije hace un rato? Dije, las asignaciones familiares que hace décadas que están y desde el 2008 en el plan de equidad, la nueva modalidad, el nuevo régimen, hay que revisarlas. Hay que sacar todos los demás instrumentos. Hay que revisarlas, las transferencias tipo AFAM, hay que subsumirlas. Obviamente, el ingreso, la renta no va a ser menor, va a ser mayor. O sea, que tenés una masa financiera de las AFAM, que tengo todos los números acá, todos los que quieras, pero no te puedo aburrir. Porque además, me van a echarla. No, 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 porque es fascinante la discusión. Pero tengo todos los datos acá, si querés, te digo cuánto cuestan las AFAM, porque además nosotros hicimos, les dije, un análisis pormenorizado de todo el sistema, de todas las transferencias que hace el Estado, hasta las empresas descentralizadas, todo, todo. Y te puedo decir cuánto se gasta, ¿no? 178 millones de dólares anuales, solo en la AFAM. Estos son recursos que el Estado invierte, a mí no me gusta decir gasta, invierte en la infancia. Bueno, a lo mejor estamos hablando de un plus del 0,5%, del 1,5%, que implicará un esfuerzo así de chico para los sectores que tienen... No puede decir de cuánto sería esa renta, pero sí sabe cuánto costaría, eso es lo que no termino a entender. No, no, yo te digo que no sé ni cuánto costaría hoy... Pero entonces no podemos hablar del 0,5%. Te estoy poniendo el ejemplo de hace un rato, ¿me seguiste? Cuando puse el ejemplo de la renta básica de emergencia, no me seguiste. No, no lo seguí, sí lo seguí. Claro, te dije, hace dos años en la pandemia, la vez, el ARD dijo tal cosa, ¿está? Yo hoy no estoy diciendo es esto, es esto. Lo que hay que hacer es estudiarlo y lo que hay que hacer es sacarse las telarañas de la cabeza porque la renta básica es el futuro de la sociedad, no solamente en Uruguay. Yo digo, y con esto concluyo porque ya veo que me vas a echar. Sí, tengo que echar. Sí, claro, ya sé. La renta básica universal es a la democracia social lo que el sufragio universal a la democracia política tarde o temprano va a llegar en Uruguay y en el resto de América Latina y el planeta. No me cabe ninguna duda. Ustedes son más jóvenes y seguramente lo van a ver. Yo no sé si llego por la edad. Cristian Mirza, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 23.